Bueno Carlos, creo que se ha podido cerrar otro año en donde el remate Integral Premium se consolidó y me parece que es una variante que a la gente le gusta y que está demostrado porque tiene muy buenos precios y mucha agilidad en la venta. Antes que nada agradecerle por estar acompañándonos como siempre. Sí, esto es lo que pregonamos día a día, se ve plasmado acá. Hoy hay gente acá que hace más de un año y medio que no la veíamos por el tema de la pandemia que nos está acompañando, muy contento que nos vengan a acompañar. Lo que decía en los remates Integral Premium, lo que tiene una ventaja, hoy el número 38 que llevamos a cabo. Yo creo que esto vino para quedarse, es tecnología, innovación pura y te vuelvo a repetir, valga la redundancia, yo creo que está para quedarse. Lo más importante para que la gente vea cómo es este sistema, cantidad de cabezas y el tiempo en el que se vendieron. Se vendieron más de 2.500 cabezas gordas a la balanza, a la balanza le dice uno porque va a frigorífico y el resto de invernada eran 8.400, casi 8.500 cabezas, se vendieron en dos horas, no llegaron a dos horas y medio. La verdad, está bien que eran lotes grandes, importantes, que la gente para esta fecha los reserva, pero nosotros en la mayoría de los remates tenemos lotes importantes, no tan importantes como esto, pero hay lotes importantes, lo que le da una dinámica y una entrada a compradores o frigoríficos distinta, a los productores como a los compradores. Siempre aprovechamos cuando venimos a cubrir el remate para que nos cuentes un poco cómo ves el mercado, cuál es tu análisis, cómo ves estos precios, tanto en gordos que invernada y qué se puede esperar para adelante. Lo que veo ahora, este remate, no sé si porque hacía mucho que no nos veíamos con compradores, más los compradores que interactuaron por teléfono, se hizo una conglomeración que se vieron los precios reflejados automáticamente cuando salieron los lotes y más cuando había lotes con plazo en el caso de Ingramada. ¿Qué te parecen estas noticias que hubo? Este gobierno que hace estos signos de decir, bueno, en el 2022 vamos a intervenir menos, pero algo de la intervención queda, ¿cómo lo ves? ¿Parece que puede ser importante para más adelante o hasta que no salgan de intervenir el mercado no hay posibilidad? Yo creo, la idea mía es que mientras más toquetea un mercado, mientras más toquetea algo, peor es. Hay que dejarlo libre y libre se regula. También tampoco libertinaje, no porque es malo, pero tiene que estar medianamente libre. Lo último entonces, siempre hacemos nosotros preguntas porque uno se imagina todo lo que quiere usar, pero te dejo los últimos minutos para que vos le hables al productor de cara al 2022. Antes que nada agradecerle al productor, eternamente agradecido por todo lo que conformamos Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, por el apoyo a lo largo del 2021, por el aguante y esperemos que el año 2022 nos agarre con mucha salud a todos y lo otro que venga solo nomás que Dios proveerá.